Acabamos de pasar por mi peluquería. Bueno, aquí vamos una vez más en la caravana vehicular de los Nicas Autoconvocados de Miami. Acabamos en conmemoración del 36 aniversario, 36 meses de lucha continua en contra de la tiranía, en contra de la dictadura corrupta y genocida. Acabamos reconociendo la valentía, reconociendo el coraje de nuestros hermanos de los tranques, reconociendo la valentía de nuestros hermanos de Caracho, de Imbiampa, a nuestros hermanos de Monimbó, de todo más allá, a nuestros hermanos valientes de León, de Rivas, de Managua, de todas las universidades del país, a nuestros hermanos de todos los departamentos, de todas las ciudades de la Nicaragua valiente, aguerrida. Acabamos unidos en un clamor, en un único clamor. Seguimos con las dificultades técnicas aquí con la transmisión. Acabamos diciendo no a las elecciones. Estoy sancionado por Facebook, pero Facebook no puede sancionar a las decenas y decenas de carros que vienen aquí en esta caravana. De los criminales de lesa humanidad. Y a las decenas y decenas de hermanos que están transmitiendo simultáneamente. Todos los violadores de derechos humanos. Miren Esperanza, transmisiendo desde sus redes sociales. Tenemos a Vanesita, de lado, transmitiendo desde sus redes sociales. Acabamos. Todos los que van a la caravana están transmitiendo desde sus redes sociales. Facebook no puede bloquear a todos estos. Esta decena y decenas de hermanos que están transmitiendo en la realidad. A los criminales de lesa humanidad. Del exilio nicaragüense. A los criminales violadores de los derechos humanos. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Latinoamérica sin socialismo! Acabamos. ¡Viva Nicaragua sin Hortegra! ¡Viva Cuba sin Hortegra! De hermanos exiliados en cualquier parte del mundo. Reconociendo. ¿Quién gritó? Que nuestros hermanos exiliados resisten. Y se mantienen. Un saludo a Yandir, gracias Yandir, por el apoyo que estaba prestando al tercero aniversario. Todas las conmemoraciones del tercero aniversario. ¡Voy a estar en un momentito! Vamos a ver, vamos a ver. Voy a respirar profundo. Agárrense duro. Alerta que camina la lucha azul y blanco contra los asesinos de Nicaragua. ¡Libertad, nuestros hermanos prisioneros políticos! ¡Libertad! Alvarito Conrado. ¡Presente! 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 ¡Tenerlarío! ¡Presente! 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 Recuerden, les recuerdo a todos mis hermanos que están participando en la marcha, en la caravana vehicular, esta caravana es conmemorando la sangre de nuestras hermanas derramadas, la sangre inocente derramada, no estamos conmemorando a ningún vivo, no estamos conmemorando a ningún candidato, no le estamos echando viva a ningún partido, esto es por la sangre derramada, por la sangre inocente, por los más de 120.000 exiliados forzados que están en este momento fuera de Nicaragua, por los más de 750 asesinados, por los más de 1.300 desaparecidos, por todos nuestros hermanos que fueron torturados, por eso estamos conmemorando este tercer aniversario con esta caravaca. Como Rubén Darío, su libro azul y blanco, que está lleno de fervo, nadie lee poesía, cambiaron la historia por la monotonía, democracia ya no hay, se resumen la política, vivir está difícil, la vida se pone crítica, mejor el bienestar que se va para otro país, que no olvide su cultura, que no olvide su raíz, olvidaron el sabor del gallo pinto y el limón, cambiaron el acento y ya no hablamos. Acá vamos elevando nuestra voz con nuestros hermanos que están secuestrados adentro del territorio nicaragüense, en nuestro propio país. Acá vamos alzando nuestra voz y que no queremos, no queremos elecciones, no pueden saber a la comunidad nacional, que no queremos saber a la comunidad nacional, que en Nicaragua hay dictadura, que en Nicaragua están asesinando a nuestros hermanos campesinos, que en Nicaragua todos los días hay asesinatos, hay persecución. Acá estamos, dejándole saber a la comunidad nacional, que no queremos, no queremos elecciones, no pueden saber elecciones en Nicaragua, con un criminal inconstitucional en el poder. No podemos, no podemos, no podemos, no podemos ser cómplices del criminal de nuestra humanidad. Viva Nicaragua sin Nicaragua, no podemos, no podemos ir a elecciones. No podemos, no podemos, viva Sino Castro, viva, viva Nesela sin Maduro, viva, fuera el socialismo, fuera el comunismo de nuestro continente latinoamericano, fuera el comunismo. del continente americano, de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Fuera, fuera las dictaduras, muerte a las dictaduras. La ruta es desde hace tres años, desde hace 36 meses, desde hace cuatro décadas, la ruta debió haber sido sacar a la dictadura corrupta y genocida. Esa es la ruta. Les pido que por favor compartan esta transmisión en todas las páginas, porque Facebook nos tiene restringidos. Entonces necesitamos que la comunidad internacional, que todos los nicaragüenses en cualquier parte del mundo, sepan que Miami está encendido en contra de la dictadura comunista. ¡Viva! Allí en esa canción va un buen consejo. Copiando dice, es un consejo de los artistas. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! Que jamás van a brillar. Bueno, me disculpa el rapero. Seguiré siendo así. O me dan pa' que allí. En Nicoya. Saludos para mi hermano Ericka Nicoya, gracias hermano por su lucha, se refiere. Ericka Nicoya, hermano, te voy a copiar esa parte de la canción, me encanta. A todos los artistas. Mi hermano, por favor, compartan estas transmisiones, la de Milton, la de Vanessa, la de Carlos Peñana, de Porfirio, de Orlando, compartan todas las transmisiones que estamos haciendo en esta caravana vehicular en conmemoración de 36 meses de lucha cívica de nosotros los nicaragüenses. Conmemorando esa sangre derramada por nuestros hermanos asesinados. La seguimos conmemorando con esta gran caravana azul y blanco. Te recuerdo a todos que la caravana termina en el parque de C. Martí, en la Southway 4 calle, en la calle 4 del Southway y South River Drive. Ahí pegadito al río, en ese precioso anfiteatro, frente al río de Miami, vamos a tener ballet folclórico. Ballet folclórico y declamaciones poéticas. Ballet folclórico traído a ustedes por Carlita Ordeñana, por Gloria. Ballet folclórico y por Martita, que se me encanta Martita, pero ahí está Martita con su pipílta. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua sin corteja! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! En este año regalo que amo. Con este detallazo. Porque los girasoles me vuelven a mi primer amor, que es el amor de mi amado padre. Y yo se los estoy ofrendando a la sangre inocente derramada de los centenares de inocentes, jóvenes y población en general a los que les fue arrebatada sus vidas inocentes por únicamente sublevarse en contra de la dictadura corrupta, genocida, criminal de lesa humanidad, violador de derechos humanos. Para nuestros hermanos, después que crucemos las atendidas, que han sido prisioneros políticos. Antes de llegar a la 97 avenida, vamos a reorganizar la caravana que se ha partido. Aquí tenemos gente que está esperando la caravana. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Saluda a nuestros hermanos apoyándonos! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! El catógrafo Cristian Yurita. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Me respeto! ¡No, no, 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 no! Quiero hacer un reconocimiento. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡A nuestros hermanos! ¡Viva Venezuela Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Abril Digital! ¡Saluda a nuestros hermanos 25.06 que nos acompaña el día de hoy! ¡Que también, simultáneamente, estuvimos, estuvieron gritando por Nicaragua, gritando por Nicaragua, conmemorando por Nicaragua. ¡Abril Digital! ¡Acá estamos! ¡Acá estoy agradeciendo a PUM! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias por apoyar esta gran caravana por Nicaragua! ¡Perdón! en Costa Rica dije a todos los organizadores de la conmemoración de Costa Rica en Guatemala el bloque de unidad en Guatemala presidida por Salvador Coveda que es un fiel opositor de nuestra línea de la derecha Salvador Coveda el exilio histórico cubano nos está acompañando el día de hoy hemos trabajado simultáneamente en todas las actividades es un fiel de la invasión caída de Bahía de Cochizo del tranque de Miami nosotros somos fieles a BUM de Guatemala muchos mercados cubanos enfrentaron su vida por la libertad y pura en este clamor por Nicaragua diciendo no a elecciones diciendo justicia por la sangre inocente derramada diciendo libertad por los secuestrados políticos pidiendo sanciones para todos los criminales y sus cómplices pidiendo que el PSLN sea reinsertado en el grupo de países terroristas quiero reconocer a nuestros hermanos exiliados y de la diáspora de España nuestros hermanos del Alvarito Conrado quiero saludar de manera muy especial al tío Filomeno que es un opositor firme fiel de la línea de la línea de derecha quiero reconocer a todos y cada uno de nosotros que permanecemos y le reconocemos a todos en la ruta la ruta de la caravana la ruta de la caravana la ruta de la caravana vamos a hablar en la 107 avenida 107 avenida vamos a hablar a la Flagler y en la Flagler en la Flagler vamos a regresarnos hasta el parque de José Martín por favor a la Flagler estamos atravesando Miami de lado a lado dos veces acá vamos y ¡WUH! ¡Dio fue el puente! ¡WUH! ¡Dio fue el puente! 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 Vamos a seguir manteniendo una sola línea, una sola línea, una sola línea, pero hay que esperate, 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 aquí, aquí, metete, dame una chance ahí Francisco, aquí, 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 aquí. ¡Viva Nicaragua Francisco! Una sola línea, vamos a mantener una sola línea de vehículo, aquí nos vamos a reorganizar. Acabamos de hacer una sola línea, no sé si pueden mirar allá adelante. Vamos a ver si podemos mirar hacia atrás, aquí nos vamos reorganizando en una sola línea. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos al canal! ¡Vamos a reach!! ¡Vamos a rebar un canal! de yo aproximadamente de unas 10 cuadras tal vez de vehículos más los que se han quedado rezagados y algunos que van en doble fila, van en doble fila. Dios bendiga a esta comunidad, Dios bendiga a Nicaragua, Dios bendiga a todos los nicaragüenses aquí del sur de la Florida por apoyar a nuestros hermanos que están desde adentro, a los que están desde adentro luchando, les decimos que no están solos. Un saludo, un saludo a todos nuestros hermanos que están luchando desde adentro, no tan solo, el exilio los respalda. Siguen, siguen saliendo allá del semáforo al otro lado, mira al otro lado, les pruebo y siguen saliendo del semáforo todavía. Y allá adelante están, ya están llegando a la 87 avenida allá adelante. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! Y va a caer, y va a caer, la dictadura va a caer. ¡Viva Nicaragua Libre! 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 ¡Viva Nicar la sangre derramada a nuestros hermanos ante 750 hermanos asesinados después del 18 de abril del 2018 parece sacrificio estamos haciendo esa caravana por esa sangre derramada por la libertad de nuestra patria ahora lo estamos conmemorando a ellos también seguimos demandando la liberación aquí le está aquí estamos conmemorando los asesinados no lo que están vivos buscando candidatura vacía y huecas no a las elecciones sin condiciones no a las elecciones con criminales no a elecciones con los violadores de derechos humanos no a elecciones con aquellos torturadores de nuestro pueblo no podemos ir a elecciones con los carceleros y torturadores de nuestros hermanos prisioneros políticos estamos estamos pisoteando su dignidad estamos pisoteando su libertad y no podemos aclarar de ir a una candidatura con los carceleros y torturadores de nuestros hermanos prisioneros políticos aquí está el exilio histórico en caravana el exilio histórico no apoya las elecciones con los criminales mis hermanos queridos es el momento de que no permanezcas indolente es el momento de que seas empático con el dolor de la tierra que te vio nacer no importa si estamos aquí tranquilos ya está establecido porque tenemos porque tenemos en mi casa yo tengo más de dos décadas de estar acá en estados unidos en miami hay quienes tienen 30 40 años estudiados en este país pero no podemos ser indolentes necesitamos juntos unirnos no clic escucha seguimos en la lucha no clic escucha seguimos en la lucha chavuca escucha seguimos en la lucha adelante para adelante carlita para hacer unas elecciones vente para este lado que no te oímos vente para este lado no podemos ir a elecciones porque sería validar los crímenes que ha cometido la dictadura carlita vente para este lado no podemos no debemos no es justo con la sangre inocente derramada así que mis hermanos únanse al clamor unámonos unísonos al grito de abril unámonos al génesis de esta lucha de hace tres años sacar al dictador miren este amor por la patria miren este amor por la patria este amor por la patria nuestra hermana acompañándonos desde la pequeña Habana en su bicicleta Dios te bendiga Dios te bendiga yo creo que la caravana dio la vuelta si vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta pero ahora se van a perder vamos a dar la vuelta en la 97 ahora vamos volando la parte de adelante de la caravana piso derecha en la 87 creo a ver no sé qué avenida acabamos de hay más hay más hay más respondieron como le uné vamos de caravana vamos de caravana por aquí se equivocaron la policía no debió la policía no debió adelante ok pero vamos a doblar en la próxima derecha hermano no nos debe llegar hasta su número hasta la 92 o la 97 ok un cambio en la ruta un cambio en la ruta la policía nos ha desviado de la caravana debido al tráfico ya estamos saliendo ya estamos saliendo de la pandemia ya estamos saliendo ya la gente está buscando su vida normal y los domingos están con más el tráfico agitado así que aquí lo esperamos a quien se va pero dale eso dale espacio yo debería haber doblado y lo que están escuchando me doblen ahí en la doblen en la 87 doblen en la 87 las que están siguiendo la caravana por las redes sociales por favor la policía desvió la la caravana vehicular por la 87 avenida en dirección Flagler esa fue una decisión de última hora carmen esperanza regresate y desviar la gente que doblen en la 87 y que doblen para la Flagler de regreso a la pequeña vana regresate ya que doblen hacia la Flagler ok ok la no 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 Dale, podemos hacer ahorita Vamos volando hasta la 87 avenida Aquí voy volando Se cayó Ok, para quienes nos están viendo por las redes sociales a través de Facebook Vamos a hacer derecha Veníamos sobre la 8 calle Entonces en la 87 avenida La policía desvió la caravana vehicular Por la 87 avenida a Flagler Así que por favor, pasen la voz Vamos a hacer derecha En la 87 avenida